Ay, compañero, que se sufre, pero se aprende. Casi sonaron las doce cuando llegó aquel vaquero, que se ensilló su caballo y se quitó su sombrero. Venía a pasarse la noche con la más linda del pueblo. Estaba recién casado, salió a trabajar tres días, bajó ardiendo en deseos por la mujer que él quería. La muerte andaba rondando y nadie lo presentía. Estaba lloviendo fuerte, con el gotio se arrullaban, porque no se percataron cuando el vaquero llegaba. Un relámpago alumbró a dos cuerpos en la cama. El odio cegó su mente, con rabia los apuntaba. Se oyeron detonaciones, hasta acabarse las balas. Creía cobrada la ofensa, eso era lo que él pensaba. Cuando descubrió los cuerpos, quiso morir de tristeza. Primero abrazó a su esposa, después a su madre muerta. La tempestad de la noche, les preparó una sorpresa. Su madre por la distancia, muy poco los visitaba. Ya se sentía temerosa, si el cielo relampagueaba. Por eso durmieron juntas, por sentirse acompañadas. Una vez que las enterraron, se oyó un disparo a lo lejos. Se presentía la tragedia, por los acontecimientos. En donde se oyó un disparo, estaba el vaquero muerto.